Don Fernando Cayo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué placer. Muchísimas gracias. El mío, el mío, estar aquí con vosotros. Hay que ser un valiente, un osado, según la que está cayendo a hacer un nuevo espectáculo, un nuevo show, hay que ser un valiente. Bueno, hay algo de arrojo, hay algo de valentía, hay algo de locura también, pero bueno, en mí ya es una costumbre personal. Este ya es el segundo espectáculo que hago y de hecho este, la terapia, ya llevo tres años con él de forma intermitente porque digamos que lo voy haciendo en los huecos que tengo de otras actividades, voy haciendo mi espectáculo. Y ya estoy preparando otro, pero es más una necesidad vital más que otra cosa. Precisamente lo de ir preparando se está notando, porque nosotros siempre jugamos, entre comillas y desde el mejor sentido de la expresión, con un hashtag que fue trending topic mundial, la cultura no es un lujo. Tú como protagonista, como dueño incluso de tu propio estilo, de tu propio espectáculo, ¿estáis notando que hay más problemas de los que había normalmente para... Hombre, es un horror. Ahora mismo hacer teatro es un acto heroico. Y ya no te digo, bueno, yo porque soy responsable de mí, del técnico y el músico con el que trabajo en la terapia definitiva. A veces voy solo, pero ya no te quiero decir, en una producción como de Ratones y Hombres, que acabamos de terminar ahora mismo, con 16 personas en gira, lo que ha hecho Concha Musto, esta mujer historia del teatro español, es algo increíble, yo no lo entiendo. Realmente, ahora está muy difícil, y no solamente por lo del IVA, es que, por ejemplo, lo del Madrid Arena, sabes, que es por culpa de un señor que gestiona de manera fraudulenta un megaespacio en una mega fiesta, al final repercute, resulta que repercuten las salas pequeñas de Madrid, como Cubic Fabric, una sala que han cerrado por las nuevas exigencias debidas al Madrid Arena, y resulta que yo para actuar en Madrid tengo que cumplir ahora una serie de requisitos que me lastran económicamente de manera extraordinaria. Entonces, es un problema. O sea, el que las cagadas de la gente con pasta las tengamos que pagar, los que hacemos esto casi que por amor al arte, pues es fastidioso. Vamos a pintarle una sonrisa a una situación terrible, que además en la caja de música siempre, en todos los protagonistas intentamos de pintar, porque no todo es tan fácil en vuestra profesión. No, pero tampoco quiero yo insistir en esto, porque realmente está difícil para nosotros y está difícil para... Para los que van. Para todo el mundo. O sea, para periodistas, para cualquier persona que está teniendo un mínimo de actividad económica, empresarial, ahora mismo está la cosa difícil. Y bueno, yo sobre todo me gustaría hacer hincapié en el hecho de que, a pesar de todo, hay que seguir adelante. A veces está la cosa más fácil, a veces más difícil, pero hay que seguir. Pero, como diría Kelly, ¿cuándo la industria cultural no ha tenido crisis? ¿No? Como se suele decir. Sí, hombre, ahora no es que sea crisis. Ahora más que crisis, lo que hay es que nos lo están poniendo muy complicado. Entonces, eso ya no es una cuestión de crisis, es una cuestión de persecución, que es otra cosa. Pues a lo que vamos. ¿Qué aporta? ¿Qué te dio? ¿Qué te transmitió Cerebros Verdes Fritos? Bueno, pues mira, este texto de Jacobo Fon, el hijo de Darío Fon, nuestro premio Nobel italiano fantástico, lo que hace en este libro es un recorrido por la estupidez humana, por la estupidez de los seres humanos en la historia, en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, etc. Entonces, esto que contaba me parece que estaba condensado tan bien, de una manera tan contundente, lo que decía era tan necesario y estaba contado con tan buen humor, que yo no pude por menos que hacer un espectáculo con ello. ¿Cómo se adapta? ¿Cómo es el proceso de adaptar el texto a convertirlo en un show, a convertirlo en un espectáculo? Pues básicamente igual que hago con cualquier otro personaje. Hay un punto de partida literario, que luego lo que hago es pasarlo por mí y encontrar esa manera de expresarlo con mis propias palabras. Normalmente improviso mucho, intento encontrar, moldear esos pensamientos para que lleguen de la manera más fácil, vibrante y clara a los espectadores. Como actor, además un actor tan completo, que ha pasado de la comedia al drama en tantos aspectos y pasos en su carrera profesional, ¿es complicado partir la mente y decir, ahora vamos con la comedia dentro de un proyecto más de drama? ¿Es complicado trabajar así? No, para mí es necesario, es necesario este tránsito por distintos aspectos. Y además es necesario porque quizá cuando trabajo para otros, estoy haciendo trabajos más de un tipo dramático, sobre todo en el audiovisual, y personajes de un corte determinado. Entonces cuando hago producciones propias intento alejarme lo más posible de eso. Y para mí es necesario. Visualmente, ¿qué diferencias? ¿Qué grandes diferencias? Porque evidentemente el texto, la base, la esencia no es la misma, pero visualmente tú haces espectáculos muy visuales. ¿Cuál es la gran diferencia con otros trabajos que nos has presentado ya? Pues hombre, aquí esto ha sido complicado. Para mí lo más complicado ha sido llevar a escena un ensayo a priori filosófico, que aunque tenga mucho sentido del humor, no deja de tener un peso, digamos, en las ideas. Entonces hacer que esto brille de una manera muy humorística, por momentos, ha sido lo más complicado de este espectáculo. Y luego lo que me ha facilitado todo esto, pues es la complicidad con Geni, el percusionista maravilloso con el que trabaja en la función, que es un monstruo. Entonces esta conexión entre acción y sonido es mágica en muchos momentos de la función. Contigo vamos a cerrar la trilogía de los Fernandos. Nos visitan Fernando Tejero y Fernando Guillén Hijo y nos den una definición maravillosa de tu profesión que queremos aplicar a tu nuevo espectáculo. Fernando Tejero dice que sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades. Y Fernando Guillén Hijo, haciendo un guiño a su padre, tristemente desaparecido, comenta que sois grandes ficcionadores que convertís ficción en realidad. Desde tu perspectiva, desde tu óptica, ¿cuál es esa gran verdad que nos va a dejar esta terapia antilibro, esta adaptación de Fernando Cádiz? ¿Cuál es esa gran verdad? Pues mira, la gran verdad que puede aportar la terapia definitiva al espectador que va a verla es el hecho de salir reconfortado, de que hay que ser un poco más tolerantes con nosotros mismos, que hay que disfrutar un poco más la vida a pesar de todos los problemas y que si conseguimos respirar y escuchar a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor y a los que están a nuestro alrededor, vamos a ser un poquito más felices. ¿Qué es más complicado hacer reír o llorar? Hacer bien cualquier cosa es difícil, pero la comedia para mi gusto es especialmente complicada porque requiere un tiempo, un ritmo que tiene que ser muy preciso. Y luego al hacer las cosas de la manera que hago yo hay que estar muy en forma porque hay un componente gestual en el tipo de humor que hago que te lleva a estar muy en forma psíquica y físicamente. Tú has conquistado el público de Madrid varias veces ya, pero dicen de este tipo de público que es un público como más conservador a la hora de ver cierto tipo de productos el teatro. ¿Crees que lo va a recibir como se merece la terapia definitiva? Hombre, las otras ocasiones que he estado ya en Madrid lo han recibido muy bien. Cierto es que tiene una impronta alternativa, digamos, entre comillas, pero que la gente que va a ver el espectáculo, hay gente de todo tipo y todo el mundo lo recibe bien. Yo hago espectáculos para todo el mundo, para gente mayor, para gente joven, para... Lo que sí que quiero siempre, o por lo menos lo que busco, es que se sorprendan. Hacer un espectáculo sorprendente, que ofrezca algo diferente. Y entonces, en ese sentido, sí que creo que a un público demasiado conservador le puede chocar, pero para bien. O sea, hay gente muy mayor que va a ver mis espectáculos y se ríen, en fin, a mandíbula batiente. He hecho con este espectáculo una gira por los pueblos de la provincia de Valladolid, que son... Es un mundo rural intenso, al que quiero mucho, que cada vez está más preparado, pero que, bueno, pues digamos que no está en un fluir teatral muy grande, ¿no? Y lo han recibido maravillosamente bien. Entonces, en fin, yo creo que los espectáculos que hago tienen varias capas. Además, tú si quieres te quedas con una capa, si quieres ahondar un poquito más o tener la mente más abierta, llegas a cuatro o cinco capas más abajo, y entre esa primera y la quinta, pues hay otras intermedias. Hablando de eso, y además me acaba de venir una imagen a la mente, hemos tenido grandes protagonistas de la caja de música que nos hablaban de esa esencia del teatro. Uno de ellos lo conoces muy bien, Carlos Iglesias, nos visitó en dos ocasiones. Y nos hablaba de ese teatro que no iba con él, de ese teatro de ir un día y otro día y otro día a hacer lo mismo, de repetir y repetir que no iba mucho con él. Vi que luego nos hablaba de que el teatro es una necesidad, que todos los actores necesitáis con una ducha espiritual. Y un monstruo como es el joven Sergio Pérez dice que el teatro tiene que cambiar día a día, tiene que cambiar en cada sesión. ¿Qué nos promete Fernando Cayo? ¿Va a cambiar? ¿Vas a moldear? ¿Vas a dar pequeños matices? Yo creo en eso. Yo sí que creo que el teatro tiene que estar vivo cada día, estés haciendo lo que estés haciendo. Y para mí es importante que, sobre todo el espectador que va a ver la función, tenga la sensación ese día de que esa función se está construyendo, se está creando en ese momento para él. Y eso sí que es así. Además, yo improviso mucho, juego con la gente que tengo cada día, les miro a los ojos, establecemos una comunicación muy directa, muy personal. Y para mí eso es importante, que esté vivo. Pero sean espectáculos míos o esté haciendo personajes en un teatro al uso. Fernando, hemos tenido muchos protagonistas de comedia y tu espectáculo es meramente cómico, que nos hablaban, y era muy curioso, de que en las propias diferentes sesiones, el público, los que vamos a verlo, se reían en diferentes caídas, en diferentes puntos, en diferentes, porque dicen, la comedia es a veces como las matemáticas, pero a veces no. ¿Tú has notado que en esta puesta a punto, digamos, del show, del espectáculo, antes de entrar en Madrid, que el público ha hecho hincapié en diferentes puntos? Sí, 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 esto es así. Para mí el público ideal es el del sábado. El sábado la gente va muy relajada al teatro, no sé si es porque al día siguiente no tiene que trabajar, o por qué, pero llegan con los esfínteres muy sueltitos, muy relajados, con una buena disposición de ánimo, y se divierten mucho. Este mismo fin de semana, el último estuve en Sevilla. Bueno, pues el público del viernes es un público un poco más retraído, y el del sábado era un poco de vamos a desparramar y nos vamos a reír aquí hasta de lo que sea. Y evidentemente el público es una persona viva y cada día estás de una manera, es igual que tú o él, pues cada día reaccionamos de manera distinta. Y así es con el público. Y efectivamente hay públicos, un público más popular, pues se queda en una capa, digamos, más superficial, que está muy bien, se ríen mucho con las cosas un poquito más obvias, y luego hay gente que cuando afinas y de repente se ríen con algunos guiños intelectuales un poquito más afilados, pues bueno, pues eso te da mucho placer. ¿Ha habido algún cambio que hayas tenido que hacer deliberado antes de entrar en Madrid, dentro del espectáculo? Para Madrid no. No, 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 hago cambios constantemente. Porque, como te decía antes, para mí el hacer un espectáculo tiene que ser algo tremendamente vivo y palpitante, y estoy siempre cambiando cosas, modificando, intentando clarificar siempre el mensaje, pero no he hecho un cambio específico para Madrid. En esa misma línea hay una pregunta siempre en la caja de música que hemos tratado de moldar de diferentes maneras, y en este caso en tu espectáculo. Siempre preguntamos que si tuvieras que elegir una canción que sonara el resto de tu vida, ¿cuál sería? Pero si tuviéramos que elegir una canción que fuera la banda sonora de este espectáculo, de este show, ¿cuál sería? Pues el bolero este de... Perdidos en rumbo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Es un poco lo que resumiría. Por una parte nos sentimos perdidos y por otra parte hay una necesidad de entregarnos a tope en algo, ¿no? Y si tú me dices ven, lo dejo todo, lo entiendo como esa responsabilidad que tenemos que tener con nosotros mismos. Si yo a mí mismo me digo ven, escucha, respira y céntrate en tu vida, lo tengo que dejar todo. Fernando, lo más importante, ¿dónde y hasta cuándo vamos a poder ver esta terapia definitiva? Pues mira, de momento lo vemos los martes de marzo y abril en el Teatro Bellas Artes de Madrid a las 8 y media. Y luego lo están viendo por toda España. Ya te digo, he estado en Zaragoza, últimamente he estado en Zaragoza, en Sevilla, estaré en Valladolid, en distintos sitios, en Mojados, en Medina de Río Seco, estaré... En fin, por Madrid y por distintas partes de España. Fernando, ya para ir terminando, tú que eres tuitero también, si tuviéramos que hacer un eslogan de por qué de repente meterlos en Tiquetea o en la página web del Teatro Bellas Artes, ¿por qué vemos el cartel de esta terapia definitiva y por qué le debemos dar al clic y comprar las entradas? Pues por lo que pone en el cartel, que la verdad es que yo lo comparto. Bueno, he intentado que fuera así desde el principio y creo que es lo que mejor define el espectáculo, que es un espectáculo sorprendente, divertido y realmente terapéutico. ¡Qué falta nos hace! Fernando, pero última pregunta, siempre la hacemos en todas las cajas de música, se ha hecho muchas entrevistas con este espectáculo igualmente, pero ¿ha quedado algo pendiente por contar que te gustaría que hoy especialmente la caja de música, en su parte que dedicamos especialmente al teatro, hiciéramos hincapié a la hora de cerrar tu caja de música? Pues mira, para mí lo más importante a la hora de hacer este espectáculo era hacer una creación sanadora, una creación curativa. Así como fue para mí la lectura de este libro de Jacobo Fon, eso quería transmitirlo a los espectadores. Y realmente para mí es una satisfacción el recibir mails de espectadores y espectadoras que me dicen, oye, realmente ha sido terapéutico, he salido mejor después de ver la función. Y eso es importante para mí, que la gente que vaya a ver la terapia reciba esa influencia de una creación sanadora. Quizás es el cambio que nos hace falta, que podemos criticar amargamente o criticar para crecer, para reconfortarnos, para salir adelante. Desde luego, yo siempre intento hacer un teatro luminoso, que tenga un punto de luz, aunque hay una crítica, incluso sangrante a ciertas cosas, pero siempre tiene que haber una puerta abierta, como dice el maestro Brugno, siempre tiene que haber una luz al fondo. Y para eso estamos nosotros, y sobre todo en este momento yo creo que la gente del espectáculo tiene la obligación de ofrecer un poquito de luz, ya no solamente de comedia, sino de luz realmente, de luz espiritual, humana, de ofrecer una esperanza. En esa misma línea se la hicimos al gran Juan Echano y contigo, todavía por más motivo, amigo Fernando, ¿saldremos de esta? Hombre, claro que sí. Si esto simplemente lo que nos ha generado es un miedo generalizado, que parece que no hay ninguna salida, no hay posibilidad, pero eso es mentira, todo esto es una gran mentira, es un gran complot contra el ser humano, en realidad, contra el espíritu de la humanidad, que es un espíritu de supervivencia, de superación y de crecimiento constante. Y lo único que tenemos que hacer es escuchar un poquito, respirar, tranquilizarnos y desdramatizar las circunstancias, los problemas se resuelven, las cosas siempre se han solucionado, ahora, antes, y se solucionarán después, y por supuesto que vamos a salir. Fernando, pues ha sido un tremendo placer, un honor para nosotros que nos recibas justo antes de que se estrena esta maravilla, que además recomendamos fervientemente desde la Caja de Música, simplemente extenderte la invitación para que nos vuelvas a visitar otra vez, con otro proyecto, con otra ilusión, porque es un honor recibir en nuestra cajita, en nuestro medio, a gente con tu generosidad personal y profesional, que gracias a gente como tú, pintamos una sonrisa en un mundo a veces tan complicado, así que bienvenido. Muchísimas gracias y aquí estoy para vosotros cuando queráis y cuando me necesitéis.